1, 2, 3 ¡Hoy, chicos! ¡Chuevole, chuevole! ¡Vamos con todo, va! ¡Vamos! ¡Miren, miren! ¡Vamos con el segundo viaje, va, don Pei! ¡Con el segundo viaje, va! Porque yo, cuando iba yo, el Diablo y Don Gilo, íbamos en el otro carro ¡Y la Jessica y la Norma! ¡Ah, y la Jessica y la Norma! ¡No se piden de nosotros! ¡Ah! ¡No se piden de nosotros! ¿El qué? ¡Nada, dale! ¡No, pues sí! Cuando llegamos, llevamos el primero, va y ahora solo se viene este carro a hacer ya el otro, que es el segundo viaje ¡El último! ¡Ey! ¡Y qué agua ha estado cayendo! ¡Aguáchele, aguáchele! ¡Miren! ¿Cómo va la calle? ¡Está en el gordo del gordo, ¿cómo sabes? ¡El gordo Juan! ¡Ahí viene con más tortillas el gordo Juan! ¡Y qué agua! ¡Ey! ¡La calle, va, don Pei! ¿Cómo estaba, va? ¡Graciado, don Pei! Yo pensé que el río era... ¡Sin nada de paja! ¡Sin nada de paja! ¡Está alegre ahí, vos! ¡Vamos a limpiar la pantallita! ¡No, por favor! ¡Miren, la creciente, la creciente! ¡Ya bajó! ¡Ya bajó, va! ¡Es turbia! ¡Es turbia! ¡Es pequeña, es pequeña! ¡Sí, esta es pequeña! ¡Es turbia! ¡Pero ya va a bajar una grande si tú! ¡Gáme, vos! ¿Sí o no? ¡Ya va a bajar una grande! ¡Ya va a bajar una grande seguro! ¡Ah! ¡Ya va a bajar una grande seguro! ¡Ah! ¡Ya ha habido bastantes! Es que cuando veníamos, bien ha querido andar la GoPro para que vean cómo veníamos con esa guajejuela que cómo estaba cayendo. Miren que la camioneta en bancada queda allá, mira. ¡Ah! ¡Sí! Más que bien bajita y ahí está como que río. ¿Por qué vamos para allá? ¡Eso! ¡Eso, don Pei! ¿Me ven? ¡Vamos! ¡Sí, ahí vamos! ¡Esa! ¡Señor tiene con fríos! ¡Señor tiene con fríos! ¡Mira la B! ¡Vuela, mira la B! ¡Mira esta grande! ¡Señor tiene de aquí B! ¡Y mira Tereino aquí B! ¡Ve! ¡Señor tiene auto! ¡Ve! ¡Vuela! 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 ¡Qué salió en la calle! ¿Cómo estás camarada? ¡Mira caerra ¡Cómo le toca esto a abajo! ¡Aviva abajo! aquí no le ponen mente la moto hasta por fuera viene este señor todo el agua en la presa se salió porque todo el agua viene en la orilla en el barrio y el carro el río ¡Vuela! 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 ¡Carrito bajito! ¡Ay, papá! ¡Adiós! ¡Adiós motores! ¡Así como el de Cuatro Ojos! Desde que íbamos, empezamos a llorar, son parados y ya tiene más de dos horas como dos horas, están quedando. ¿Más de dos horas? ¡Qué aguaje, papá! Por eso, todos metimos adentro, papá. Venía temblando el brillo. Ya no ha levantado el brillo. No, dijiste que un día ya van a caminar con el chile baba, ¿verdad? Con el chile baba. Con ella, la Jessica. La Jessica le dijo, ¡Vamos! ¡Vamos, filimones! La Jessica. ¡Oigala, oigala! ¡Ella le dijo! ¡Mañana no va a poder levantar la calentura! ¡Mañana cuando hacemos... ¡Ja! ¡Es carajo! ¡Mañana cuando hemos repartido las láminas! ¡Mañana! ¡Mañana, oigala! ¡Mañana, oigala! ¡Mañana! Le dimos una camisa para que le bajen el cantor. Habían sembrado huerta, miren, un pey. ¡Ah! ¡Mañana, la huerta! ¡Si! ¡Mañana, la huerta! 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 ¡Ah! ¡Mañana, la huerta! Cebéceiani... ¡Ah! Eso es el punto. Vean, chiquito, pero ni modo! Vean, aquí es la salida, miren! Esto cayó... Aquí no se mira mucho agua, por aquí baja. Aquí baja. y allá era por las quebraditas o por los fragantes pero ahí se sale ves como por las calles, lleva unas canaletas a la orilla vayas te busco como esta dale 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 eso aquí a los 3 te duele camarada la cuota va a quedarte los peines de fuente ya vamos a pasar ahí el río los audios a ver qué ponen ya vamos a pasar un salto el salto van a estar guiomático el salto es la calle el salto Guadalajos Guadalajos Y hoy cuando veníamos, todo esto estaba haciendo un recio, recio Ah, las pánchamas, la orilla esa que le digo, la caja esa, la orilla la que llevamos más de agua Y las pánchamas las tiran a los lados La punta de las orejas Vamos a limpiar aquí Si vinimos temprano vamos a ir a Rillo, vamos a ir a la ciudad con geomáticos Vamos, vamos Es que es como temporal y 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